En cuanto al carnaval, la Junta de Carnaval está evaluando todas las medidas que se van a tomar conjunto con la ciudad y se irán anunciando en cuanto a todas esas medidas fortalecidas para el carnaval. Ya hemos demostrado en los eventos que se han hecho masivos que se exige el carnet de vacunación, que se puede exigir pruebas, hay otras medidas que se pueden fortalecer, pero lo que se espera también es que, como mostraba el doctor Humberto, el pico epidemiológico y la curva que demora alrededor de 5 o 6 semanas para cuando pase el carnaval, ya debe haber pasado el pico de la variante Omicron y ya estaríamos llevando un valle en ese respecto.